Cuando mencionas el nombre del actor Colin Farrell, en una conversación la mayoría de la gente lo primero que se le viene a la cabeza, es la película En Defensa del Honor o Hearts Guard junto a Bruce Willis, y es que literal vestirse de militar le sienta bien a Colin, pero su hijo James Farrell es menos conocido que él, y eso se debe a que Colin era una celebridad que tuvo hijos de los que el público no sabe casi absolutamente nada, así que si bien pocos sabían cómo era el hijo mayor de Colin, el actor habló con franqueza sobre él en una entrevista en 2012, y fue en Saturday Night Lights, se refirió a la batalla de James con el síndrome de Angel Man, una condición del desarrollo neurológico que afecta el sistema nervioso y que retrasó su desarrollo, durante sus años de formación, el pequeño James sufrió problemas para hablar de movimiento y equilibrio, la enfermedad es poco común y afecta solo a una de cada 12 mil a 20 mil personas Los síntomas del síndrome comienzan a presentarse durante la infancia y uno de los síntomas son risas constantes, entusiasmos, pero encontró con todo el amor de un padre, Colin no ve a su hijo James como un niño discapacitado, sino como un niño con necesidades especiales, y James muestra un coraje increíble, así que si el síndrome de Angel Man es algo con lo que se nace, pero que afortunadamente esa afección no afecta la expectativa de vida de una persona, con el cuidado adecuado, personas como James Farrell, pueden vivir una vida larga y saludable, pero pueden enfrentar desafíos para realizar tareas cotidianas, que la mayoría de las personas dan por sentado, James por ejemplo, no empezó a caminar a la edad esperada, esto se debe a los retrasos en el desarrollo causados por el síndrome de Angel Man, lo que significa que tuvo que esforzarse el doble para ponerse de pie y dar sus propios pasos, según la clínica Cleveland James probablemente también mostró numerosos síntomas faciales, esto a menudo se pueden detectar fácilmente el síndrome de Angel Man, hasta algunos rasgos faciales sean exagerados, mientras que otros se reducen considerablemente, los pacientes a menudo tienen una lengua grande, si, y su cabello y cabeza pequeña y probablemente James, tuvo problemas para concentrarse, ya que el síndrome de Angel Man puede causar un periodo de atención corto, junto con hiperactividad, Colin, dijo que a pesar de las diferencias entre James, solo se pueden notar cuando el niño está con otros niños de su edad, desde el primer día sentí que era como debía ser, también compartió un gran hito que James logró alcanzar en 2007, dio sus primeros pasos, tardó cuatro años en lograrlo pero lo logró, hoy en casa todos estamos felices con James, es un luchador, es un niño muy querido, es una bendición, sí literal, Colin Farrell, además de ser un buen actor, es un buen padre, que le demuestra al mundo el cariño, como se debe atender a un hijo, sin importar cualquier condición, demostrando que con la ayuda de un buen padre, cualquier lucha puede valer absolutamente la pena. Así, que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video, somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción y gracias por preferirlos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Como ocurre con todos los trastornos poco frecuentes, los médicos aún tienen mucho que aprender sobre el síndrome de Angelman y la causa exacta de la enfermedad, sigue siendo en gran medida un misterio. Según la clínica Cleveland, entre el 10 y el 15% de los pacientes con síndrome de Angelman, nunca obtienen una respuesta sobre por qué desarrollan la enfermedad. En estos casos, los médicos solo pueden adivinar que podría haberlo desencadenado, adivinar. A menudo, estos casos inexplicables se presentan en niños que ya tienen afecciones relacionadas con la genética y los cromosomas. Sin embargo, lo más común es que el síndrome de Angelman esté causado por un gen que este fragmento de ADN es transmitido al bebé por la madre y el padre y que luego se activa. Sin embargo, a veces este gen está ausente, funciona mal o no funciona en absoluto, lo que tiene un impacto adverso en el desarrollo. Por lo tanto, más tarde conduce a lo que se llama síndrome de Angelman. En casos más raros, el síndrome de Angelman se desarrolla porque el bebé no recibe ningún gen. V de su madre y en lugar recibe dos de su padre, que permanecen inactivos a medida que el bebé se desarrolla, lo que conduce a la misma afección. No está claro qué causó el síndrome de Angelman en James. Si bien su padre Colin Farrell ha sido bastante abierto cerca del diagnóstico de su hijo, nunca ha entrado en detalles. Cuando una persona tiene el síndrome de Angelman, realizar algunas tareas básicas y cotidianas puede resultar todo un desafío. James Farrell, por ejemplo, tarda mucho tiempo en aprender a hacer cosas como vestirse y comer solo. Pero Colin Farrell se sienta al lado y empieza a trabajar con él duro. Le va indicando poco a poco y así ha hecho James. Tarda 90 segundos en quitarse una camisa, pero puede quitársela. Todo se trata de paciencia y una buena compañía, añadió el actor. Que incluso ponerse los calcetines es un desafío, pero aún así James hace todo solo. Todas estas cosas son logros enormes. El síndrome de Angelman afecta a cada persona de forma diferente. Y Colin explicó que algunas personas con este síndrome están en silla de ruedas, mientras que otras pueden correr de un lado a otro. James está en un punto intermedio. Aún así James nunca será totalmente independiente. Y Colin compartió que James tiene un cuidador a tiempo completo que vive con ellos. Esto le permite a su hijo tener una sensación de independencia. Con su cuidador sale y va a la playa y va a Universal Studios. Tiene una buena vida, eso sí. James es hijo de la modelo Kim Bordanape, con quien Colin Farrell estuvo viviendo en unión libre de 2002 a 2003. Y juntos procrearon a James y también tuvo otro hijo con Alicia Bachelda. Una actriz polaca con quien tuvo a otro hijo, a Henry Tedious. Sin embargo, hay algo que a Colin Farrell le preocupa a menudo. Y es, ¿qué le sucederá a su hijo cuando él y su ex mujer Kim Bordanape ya no estén cerca para cuidarlo? Esta es probablemente una de las razones por las que Colin Farrell y Kim Bordanape solicitaron la tutela de su hijo cuando cumplió 18 años. En una entrevista en una revista, Colin Farrell explicó que después de que James Farrell cumpliera los 21 años, gran parte del apoyo disponible para él comenzará a disminuir. Y admitió que a menudo ha sido una lucha obtener acceso a los recursos que James necesita. Obviamente, tengo una cierta cantidad de medios, habiendo tenido una carrera en el cine durante más de 20 años. Y todavía luchando por encontrar el tipo de apoyo que James merece y debería tener por derecho. Explicó que muchas personas con síndrome de Angelman se quedan a su suerte cuando se convierten en adultos. Así que te quedas con un adulto joven que debería ser una parte integrada de nuestra sociedad moderna. Y la mayoría de veces no ocurre así. Las personas con síndrome de Angelman necesitan atención constante, sin importar su edad. Así que a James tienen que hacerle fisioterapia continua y todo tipo de cuidados. Necesitan sin importar la edad. Así que después de que Colin Farrell compartiera la historia de James Farrell, su hijo, por distintos medios. Muchos padres se acercaron para compartir sus propias experiencias con el síndrome. Agradeciendo a Colin y a James por abrirse y hacer visible la situación y crear sobre todo más conciencia sobre este trastorno poco común. Muchos utilizaron los comentarios en publicaciones en distintas redes sociales para compartir su agradecimiento. Como una persona que escribió y dijo soy madre de gemelos discapacitados gracias por poner en primer plano aquella situación. Así que la historia de Colin, el súper artista y su hijo James, ha inspirado numerosos ensayos, publicaciones y columnas de quienes saben lo que es cuidar a un niño con síndrome de Angelman. Una de esas madres, Cristina Apoleto, afirmó que es fundamental encontrar una comunidad de personas que comprendieran lo que están atravesando. Y eso es importante y les ayuda mucho tanto al niño y la persona con el síndrome como a los padres. Y eso es precisamente lo que Colin Farrell busca, que la historia de James llegue a todas partes y muchos se sientan con fuerza a seguir. Es muy bonito, algo inspirador al mundo, un mensaje de amor, de cariño y de compasión sin importar la dureza. Por eso Colin fundó la fundación Colin Farrell para proporcionar mayores oportunidades a las familias que tienen niños con necesidades especiales. Que reciban el apoyo que merecen, básicamente la asistencia en todas las áreas de la vida. Con la fundación Colin espera brindar apoyo continuo a los adultos con síndrome de Angelman. Su sueño es que la fundación proporcione una comunidad establecida e integrada para las personas. Un lugar al que puedan ir y quedarse donde se les comprenda entre iguales. Además, habló sobre su sueño de crear un campamento para clientes que también atienden a sus familias y les brinden oportunidades para relajarse. A los padres de niños con necesidades especiales les resulta difícil hacer cosas agradables para sí mismos. Construir un campamento también sería una parte fundamental de la fundación, muy importante para dejar atrás algunos pesares. Y todo eso gracias a James, todo es en honor a James. Y todo eso lo hace Colin Farrell para que James esté siempre en un lugar donde sienta que pertenece, donde sienta que esté seguro y donde pueda hacer jardinería y ver películas. Desarrollarse y simplemente tener una vida plena, significativa y conectada. Ese es el sueño, dijo Colin Farrell. Así que si bien la historia de James Farrell inspiró a muchos y creó cierta conciencia muy necesaria sobre el síndrome de Angel Man. A su padre le resultó difícil tomar la decisión de compartirlo con el mundo, por temor a que pudiera cometer un gran error como padre. En declaraciones, Colin Farrell dijo que como James no puede hablar, no puede preguntarle expresamente si quería o no contar su historia públicamente. Pero se dio cuenta de que conocía el corazón de su hijo, así que siguió su instinto a la hora de conceder entrevistas. Tengo que tomar una decisión bastante interesante en el tipo de joven que es James y que estoy seguro que influirá en la bondad que tiene su corazón. Admitió que no quería exactamente compartir a su hijo con el mundo, pero también pensó en lo que James habría dicho si se lo hubiera preguntado. ¿Ayudaría a muchas personas como él? Me diría, papá, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué me preguntas? Es una obviedad, por eso lo estamos haciendo. Ahora que ha compartido a su hijo con el público, Colin solo tiene un deseo que el mundo no le muestra a James otro lado y que la sociedad moderna lo admita y lo acepte tal como es. Quiero que el mundo lo trate con amabilidad y respeto, así como debiéramos tratarnos todos, sin importar la condición. Sí, qué bonita enseñanza de Colin Farrell, de amar al prójimo como a ti mismo, como dice la palabra de Dios. Así que esperamos que te haya gustado esta historia tan emocionante de lucha y valentía que vale la pena escuchar. Por eso dale click a la campanita, suscríbete y comparte. Y recuerda que cada día somos más y que tú adquieres nuestra estrella. Mis estrellas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. 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 Gracias por ver el video.